La luna en el sendero Que me miraban, que me miraban Y aquellas notas tristes de tu canción Titilar de cucullos que van dejando Impresión de mechuzos agonizando Chubasco que en la noche va despertando, va despertando De su sueño a lo cero, madrugado Llanero que amaneces pasillaneando, pasillaneando En lomos del caballo caracoleando, caracoleando Rebaños de ganado que van pasando, que van pasando Como paso las horas junto al recuerdo Con la ilusión La luna en el sendero Me iluminaba Y en el fondo del caño se reflejaba Recordando tus ojos que me miraban, que me miraban Y aquellas notas tristes de tu canción Titilar de cucullos que van dejando Impresión de mechuzos agonizando Chubasco que en la noche va despertando, va despertando De su sueño a lo cero, madrugado Llanero que amaneces pasillaneando, pasillaneando En lomos del caballo En lomos del caballo caracoleando, caracoleando Rebaños de ganado que van pasando, que van pasando Como paso las horas junto al recuerdo Con la ilusión Llanero que amaneces Llanero que amaneces pasillaneando, pasillaneando En lomos del caballo caracoleando, caracoleando Rebaños de ganado que van pasando, que van pasando Como paso las horas junto al recuerdo Con la ilusión